Solucil, tu socio tecnológico. Todo está preparado para que León viva con ansia y diversión sus fiestas patronales. La hoguera que da honor y gloria a los candidatos a astronautas leoneses ya está instalada en la zona jardinada junto al Instituto Eras de Renueva, una forma de que los leoneses purifiquen con un nuevo aire los próximos 12 meses. La hoguera de San Juan, que las llamas devorarán en la madrugada del 23 al 24 de junio, ya luce en espectacular cohete del que asoman Pablo Álvarez y Sara García, con una bandera de León esta última y un dispositivo rumbo a la luna, ya que hace un guiño al clásico del séptimo arte, viaje a la luna. El motivo no podía ser otro en esta ocasión. Los leoneses más estelares son el motivo principal de esta hoguera, que cuenta en su base con los edificios más icónicos de la ciudad para ver cómo despegan desde León. Botines, el Ayuntamiento de San Marcelo, el de la Plaza Mayor y la Catedral son la base de esta hoguera. La misma prenderá en la madrugada de este viernes, cuando el reloj toque las 12 de la noche y comience la noche más corta y especial del año. Previamente a las 11 y media el cielo se llenará de color con los fuegos artificiales de unas fiestas estelares. Buenos días.